Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901, fue un productor, director, guionista y animador estadounidense, con posibles orígenes españoles. Nacido en Chicago, pasó los años más felices de su infancia en una granja cerca de Marceline Missouri, hasta que en 1909 su padre enfermó, y la familia se trasladó a Kansas City. Walt Disney. Pasados un par de años, Walt, que ganaba algún dinero vendiendo sus caricaturas, se matriculó en el Instituto de Arte de Kansas City, donde aprendió las primeras nociones sobre las técnicas del dibujo. En su adolescencia. Descubrió el cine, un invento que le apasionó desde el primer momento. Una vez licenciado, se fue a vivir con su hermano Roy, donde buscó empleo como dibujante. Encontró trabajo como aprendiz, en una agencia de publicidad, la Pezmen Rubin Comercial Art Studio y donde conoció, un joven de su misma edad y dotado para el dibujo, con el que entabló amistad y posteriormente también una relación de negocios. En 1922 Disney fundó con la ayuda de su amigo. Desalentado, Disney se trasladó a Hollywood donde en 1923, comenzó a producir dibujos animados junto a su hermano Roy o Disney llegando al que sería. Ni más ni menos que el ratón Mickey Mouse, que con el tiempo sería el emblema de la llamada factoría Disney. Realizó a continuación su serie de sinfonías tontas, iniciada con la danza del esqueleto. 1937 realizó el primer largometraje de dibujos. Animados de la historia, Blancanieves y los Siete Enanitos, al que siguieron Pinocho, 1940, Fantasía, 1941, y Bambi, 1942. Durante los años 50 y 60. Walt Disney, Productions. Pasó a ser una de las mayores productoras cinematográficas, al tiempo que Disney intentaba mantener el mayor control artístico posible. La compañía abordó la publicación de literatura infantil y cómics, la mayoría de ellos protagonizados por sus personajes el pato Donald y el perro Pluto. Posteriormente en el mundo del cine se estrenarían películas como La Isla del Tesoro, Robin Hood o Mary Poppins, todas ellas con actores reales. En animación, llegarían obras inolvidables como Peter Pan, Aladdin, El Rey León o Pocahontas. Todas estas creaciones le han llevado a representar la persona que más número de premios Oscar ha recibido, un total de 32. Walt Disney murió el 15 de diciembre de 1966 a los 65 años a causa de un cáncer de pulmón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.